Bueno, creo que más que todo el compromiso, la responsabilidad y el desgaste que hubo durante el partido, fueron 120 minutos. Sabemos que es duro, es duro aparte de que es una muerte súbita donde tienes que ganar y dejar todo en todo el partido. ¿Cómo les afecta ahora para los partidos de liga? Como mencionas, 120 minutos. Ahora el profe va a tener que rotar y manejar a los jugadores todos los minutos. Sí, creo que el cuerpo técnico ha hecho muy bien eso, lo ha manejado bien. Las rotaciones, creo que ha dejado descansar a algunos jugadores para estar listos el fin de semana. Entonces, eso es grandioso. Entonces, sabemos que ahora hay que ganar el sábado en la liga, pensar en la liga y esto pasar la página. ¿Qué tal el chavito que debuta hoy? Estábamos hablando ayer sobre qué tal tú, hace 14 años fue cuando empezaste tu carrera. ¿Cómo lo viste hacer este debut? Bueno, creo que es una persona que estaba listo, sabíamos de eso, ya se veía venir. Es un muchacho que trabaja día a día, trabaja duro, está en el equipo y puede jugar en cualquier momento, no solo partidos de copa o solo pocos minutos. Él ha demostrado hoy que está para jugar y pelear el puesto con cualquier jugador. Gracias. 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 Gracias.